Música Bueno, pues dentro de la actividad que desarrolla la Banda Sinfónica Municipal están los conciertos escolares, que está dirigido a todos los escolares de aquí de la ciudad de Alicante. También tenemos un programa que son las matinales, que está dirigido a un público un poquito más mayor. Música Y luego pues tenemos la temporada regular que tenemos en el auditorio de la Diputación, en el ADA. El próximo concierto que tenemos es el día 22 de abril, después tenemos el 28, el 5 de mayo, etcétera, etcétera. Eso lo iremos anunciando por redes sociales. Música 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 Música